La muestra es de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, es una muestra de Abuelas de Plaza de Mayo en conjunto con el Ministerio de Educación de la Nación y se trata de 13 banners que tienen cuentos referidos al derecho a la identidad. Va a estar expuesta acá en el municipio, en el hall de entrada, hasta el día viernes. Algunos de los banners van a estar en la Biblioteca Sarmiento y otros en el Consejo Municipal. Estos banners, ¿qué tipo de cuentos son los que tienen? Son cuentos para niños que tienen ilustraciones de distintas personas que se suman siempre a la actividad de Abuelas de Plaza de Mayo, como Pablo Bernasconi, por ejemplo, y es para abordar con los niños y con adolescentes el derecho a la identidad. Por eso está enmarcado dentro de la Semana de los Derechos de Infancia. ¿Cómo es el mensaje que se puede transmitir sobre los derechos de los niños a niños, justamente? Sí, Abuela siempre ha trabajado de manera muy didáctica con los chicos porque tiene, digamos, los nietos que ellas están buscando hoy son padres, entonces muchas de las transmisiones de este mensaje de búsqueda se hace con sus propios hijos para que ellos a su vez se lo puedan transmitir a estos jóvenes que las abuelas están buscando. Así que la manera siempre es a través de la parte lúdica, la parte didáctica, cuentos, dibujos, obras de teatro. Esa es, digamos, un poco la intención de la muestra que se llama Ovillo de Trazos, que son micro cuentos, son cuentos muy cortitos que se pueden trabajar tanto en el aula como venir a verlo con los docentes. Eso queda abierto, digamos, a las personas que lo quieran visitar. Esto se marca en la Semana de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Sí, sí, está dentro del programa de la semana, así que bueno, hasta el día viernes que termina la semana va a estar acá y después la podemos ofrecer a cualquier escuela que la quiera solicitar. Se acerca a la secretaría, FREI 659, y coordinamos en qué fecha se pueden ir a exponer a alguna escuela o en algún otro espacio público que se requiera. FREI 659, y coordinamos en qué fecha se puede ir a la escuela. ¡Gracias!